Informa Emiliano Penelas para la caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón en la voz de Daniel Galotto. Empate de la Reserva de Independiente en City Bell. Los jugadores de Independiente, los juveniles, igualaron uno a uno visitando a Estudiantes de la Plata. Nicolás Vallejo anotó el gol del equipo de Claudio Graff. Independiente, que arrancó de forma irregular el torneo de Reserva, goleando a Talleres de Córdoba y siendo goleado por Argentinos Juniors en Avellaneda, este domingo consiguió un empate visitando a Estudiantes por la cuarta fecha. El Rojo se puso en ventaja a los 32 minutos del primer tiempo, luego de que Nicolás Vallejo desviara un potente remate de Ramiro Lobo. El local llegaría al empate a los 8 minutos de la segunda etapa por intermedio de Martignano Moreno. En City Bell, el equipo de Claudio Graff formó con... Diego Segovia, Martín González, Axel Poza, Fernando La Rosa, Jonathan de Irastorza, segundo tiempo Sebastián Hernández, David Martínez, segundo tiempo Pablo González Soriano, Sergio Ortiz, segundo tiempo Rodrigo Atencio, Nicolás Vallejo, Ramiro Lobo, Santiago Ayala, segundo tiempo Joel González y Diego Tarsia, segundo tiempo Ismael Cabrera. Fueron suplentes Manuel Tasso, Santiago Velázquez, Axel Busto y Tomás Rambert. Informó Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente del Gran Campeón en la voz de Daniel Galotto.